¡Hola! ¡Bienvenidos! Soy Paulina Larcón, facilitadora del Museo Interactivo Mirador. Hoy vamos a experimentar con la electricidad. ¡Acompáñame! ¿Te has preguntado por dónde viaja la electricidad en tu casa? Sí, por los cables eléctricos. ¿Pero existirán otros materiales que puedan conducir la electricidad? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy a través de este circuito eléctrico. Para realizar esta actividad, debemos estar acompañados de un adulto responsable. Para comenzar, los materiales que utilizaremos serán los siguientes. Cables eléctricos. Una fuente de poder. Puede ser una batería o una pila en una fuente de poder de un juguete. Lápiz grafito. Un globo. Un clavo. Ampolleta LED. Un metal. Puede ser cobre, aluminio, el que tengas en tu casa. Limpiapipas, plástico o cartón. Una lata. Sal. Y agua destilada. Comencemos a experimentar. Lo primero para comenzar a experimentar es armar nuestro circuito eléctrico. Para eso utilizaremos nuestra fuente de poder, la ampolleta LED, que está acá, y los cables eléctricos. ¿Sí? Los míos en particular tienen un agarre como un cocodrilo en la punta. Así que comencemos a armar nuestro circuito. Lo primero es conectar un cable, ¿cierto?, a la fuente de poder, dejarlo bien amarrado. Y por el otro, sacar el otro cable. Luego de eso, en nuestro circuito, colocaremos nuestra ampolleta. ¿Para qué nos sirve la ampolleta? Para saber si la electricidad está circulando. Una vez conectada, ponemos el otro cable y al final cerramos el circuito juntando la parte final. Veamos si funciona. Excelente. Encendió nuestra ampolleta. Ahora sí, podemos probar todos los materiales conductores que juntamos en nuestro hogar. Es de conocimiento común que el agua conduce la electricidad. Por eso, será la primera que pondremos a prueba. Ahora, les cuento, esta agua es particular porque se llama agua destilada. Le hemos quitado todas las sales minerales. Es totalmente purificada. ¿Qué creen ustedes? ¿Conduce o no la electricidad? Vamos a probar. Para eso, voy a sumergir los cables eléctricos en el agua. Atentos. Veamos si nuestra ampolleta logra encender. ¿Encendió? ¿Qué ven ustedes? Al parecer, el agua pura no es conductora de electricidad. Tiene que tener algo. ¿Qué podría hacer? Eso vamos a seguir respondiendo a tus preguntas en la siguiente experimentación. Vamos a comenzar a experimentar con la sal. ¿Recuerdan que el agua destilada le quitamos todas las sales minerales? Bueno, la sal va a representar esas sales minerales. Veamos si conduce o no la electricidad. Vamos a volver a sumergir estos cocodrilos por las puntas de nuestros cables dentro de la sal. Y vamos a ver qué sucede. ¿Encendió la ampolleta? Al parecer, tampoco la sal es conductora de electricidad. ¿Se les ocurre qué podríamos hacer? Ya sé. La podemos mezclar. Entonces, probemos. Vamos a utilizar el agua que no tenía ciertos sales minerales. Vamos a sacudir un poco nuestros cables para que no nos quede sal. Lo sumergimos en el vaso. Y adivinen, vamos a ir agregando poco a poco sal a nuestra agua destilada. Y vamos a ver qué sucede con nuestra ampolleta. Atentos. Agregamos sal. Parece que le falta un poco más. Podríamos un poco revolver. Revolvamos, revolvamos. Hay que disolver nuestra sal en el agua. A ver, enciendo un poco. Se nota una tenue luz dentro de la ampolleta. Así que voy a seguir agregando sal. Agregamos, agregamos. Ya se encendió nuestro LED. El agua destilada por sí sola no es capaz de conducir la electricidad. Pero sí lo es cuando tienes sal en ella. Ahora vamos a experimentar con todos los materiales que tú encontraste en tu casa. Yo voy a partir con un pincel plástico y lo voy a conectar al circuito. Vamos a ver qué pasa. Y no. El plástico no es un conductor eléctrico. Probemos con otros materiales. Cartón. El cartón conducirá la electricidad. Conectamos. Y no. El cartón o papel no es conductor eléctrico. Probemos con metal. Cobre. ¿Qué creen ustedes en sus casas? ¿El cobre conduce o no la electricidad? Veamos. Conectamos. Y voy a conectar. Perfecto. ¡Guau! Sí. El cobre y todos los metales sí son conductores eléctricos. Ahora vamos a probar con algo muy extraño. Un lápiz grafito. Sí. Con el que ustedes dibujan en sus casas. Conectemos. Extremo con extremo. Lo colocamos ahí. Perfecto. Que quede bien conectado. Y... ¡Guau! Sí. El grafito sí conduce la electricidad. Ahora puedes probar con todos los demás materiales que te quedan y así ver cuáles son o no conductores eléctricos. Ahora que ya experimentaste con todos los materiales que encontraste en tu casa, ya conoces cuáles son mejores conductores que otros. Con lo mismo, te invito a que realices este experimento en tu hogar junto a un adulto responsable. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que la ciencia no se detenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!